¿Tenemos a la actividad? Pues ya la dejamos para el final, ¿no? Prisa no, prisa no, no hay. Ahora buscad los papeles otra vez. ¿Cómo sois, eh? Sí, era. 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 Macarena Gómez, Camina Barrios, Camina Solvillas, Estabría de los Santos, ¡Sí! ¡La medalla es para! ¿Cuinta de brío? ¿Estás bien? Sí. Escrita a boli, ¿eh? Macarena García por la que eres. ¡No, no! Voy a ilusión, muchísimas gracias, Altec, por esta medalla. Me hace mucha ilusión, de verdad. La quiero compartir con... con las tropas nominadas. Las abrido un montón y en especial con Fanny, que encima la tengo un montón de cariño y es la mejor. y también con bueno, sobre todo con Pablo que ya te lo he dicho mil veces pero mil gracias por haberme metido en una de las mejores etapas de mi vida y a todo el pedazo de equipo de Blancanieves cada persona hizo este proyecto con todo su amor y eso hace que se trabaje mil veces más a gusto y con Sofía Aoria con Blancanieves pequeñita que todo lo que está pasando es de las dos y bueno, quería compartirlo con mis padres, mi hermano con mis amigas y con mi novio porque sin ellos todo esto me tendría mucho sentido gracias